Miles de guatemaltecos conmemoraron el aniversario de la revolución ocurrida en el país centroamericano en 1944, que dio paso a un periodo de grandes avances sociales hasta 1954. El presidente electo guatemalteco Bernardo Arevalo de León dijo que la revolución de octubre del 44 la llevaron adelante los estudiantes, los trabajadores y los militares durante un discurso en el centro de la capital del país. Precisamente el primer mandatario de dicho movimiento en 1944 fue Bernardo Arevalo Bermejo, padre de Arevalo de León, ganador sorpresivamente de los comicios celebrados este año en Guatemala. La conmemoración del aniversario tiene lugar en medio de una masiva protesta en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, señalada de intentar revertir los resultados electorales de este año. Arevalo de León y su vicepresidenta Karin Herrera acompañaron las marchas de la celebración en la que participaron miles de estudiantes, docentes, médicos y otros gremios. La mayoría de los participantes expresaron su desagrado en contra de Porras y del presidente guatemalteco Alejandro Llamatey, a quien también apuntan por respaldar a la fiscal general.